Bienvenidos mis amigos de Cocinao, hoy vamos a cocinar un rico chili Primero vamos a poner aquí frijoles Unos frijoles así rojos que tenemos aquí, esta bolsa que tengo aquí es de 2 libras Yo solamente voy a utilizar la mitad, es decir, 1 libra Lavaremos estos frijoles Una vez lavado, lo que vamos a hacer es lo siguiente Esto lo vamos a poner con agua y lo vamos a remojar todos los frijoles ¿Para qué se hace esto? Bueno, primero que a la hora de la cocción estaba rápido y el organismo lo absorbe mejor Esto debe durar agua a temperatura ambiente alrededor de 8 horas o de un día para otro Con agua a temperatura ambiente Si tienen mucha prisa, le aconsejo que por lo menos lo dejen 2 horas Pasadas 8 horas, le retiramos el agua donde lo remojamos Y esto ahora vamos a ablandarlos, lo vamos a poner en una olla Ok, aquí está la olla Vamos a poner los frijoles Todo el contenido Y vamos a poner los frijoles Y vamos a agregar agua Suficiente agua Que los tape totalmente Suficiente agua Unas 2 hojitas de laurel Y vamos a colocar un diente de ajo Esto lo vamos a dejar aquí aproximadamente una hora o hasta que estén Vamos a dejarlo en un fuego medio alto Y revisen siempre el agua para que no se le vaya secando Si les hace falta más agua, simplemente se la echan Por aquí 4 dientes de ajo Que los vamos a picar bien finitos 2 cebollas 2 cebollas que las vamos a picar también No tan finas, de una manera mediana Y las vamos a poner aparte también Esto le dará mucho sabor al chile También vamos a utilizar tomate Estoy utilizando este tomate grande, bien maduro Está madurito ya Y lo vamos a acostar en cubos Tengo uno de los videos que les enseña Cómo cortar estos tomates en cubos En la descripción del video se los dejaré Bueno, ya aquí están los frijoles Miren, están ya blandos Miren cómo están Están muy calientes Por aquí tenemos aceite, aceite vegetal Le voy a poner un poquito Aquí hay 2 cucharadas de aceite Lo voy a regar bien Vamos a colocar las 2 cebollas O que la que teníamos Y le vamos a colocar el ajo picadito Así de picadito que debe quedar Ven, que está bien picadito Y la cebolla más o menos ese es el tamaño Le colocamos el ajo Y vamos a revolver Con esto así voy a utilizar una libra de carne Una libra de carne de res molida Aquí tengo Y lo voy a poner aquí Junto con todo esto Entonces vamos a poner Una libra de carne molida Miren, fresca Y la vamos a colocar aquí Lo que sí vamos a proceder es A poder esta carne Y ponerla desbaratadita Así, 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 así Y vamos a mezclar todo así Lo importante de la carne molida Para que no le queden grumos Es estar pendiente de ella Vivir moviéndola a ella Estar así Quererla mucho Acariciarla mucho Con esto No le quedarán grumos Sigan haciéndole así Hasta que esté bien desbaratado Bien, vamos desbaratando aquí No dejen de hacer esto Porque es lo más importante Así evitarán grumos Miren como va quedando Bien, bien graneadita Si te podría decir graneadita No sé Pero desbaratadita Bien, así Miren que la carne también comienza A soltar agua Correcto Ok Entonces sí Ya la tenemos bien desbaratadita Lo siguiente que haremos Vamos a añadir comino Tengo aquí una cucharada completa de comino Y la vamos a echar aquí Comino Comino en polvo Chile en polvo También una cucharada de chile en polvo Y la ponemos aquí Y vamos a mezclar También voy a agregar pimienta Una cucharadita de pimienta Y nuestros tres tomates Que teníamos en cubitos Mira como aquí está en cubitos Esto yo lo voy a echar aquí Listo Y vamos a revolver todo Esto huele rico Si estuvieran aquí Si estuvieran aquí Wow Miren Entonces van a agregar Una lata De puré de tomate Una lata completa La van a echar por aquí A todo esto Y vamos a mezclar Estando así Ahora sí Le voy a echar la sal La sal no se la echaba antes Porque Tiene en grumar También la carne Una cucharada de sal Estoy poniendo ahora Al final Lo vamos a rectificar Como quiera Pongan una cucharada ahora Y luego lo rectificamos Entonces van a dejar Esto tranquilo Hasta que empiece a hervir Y que se mezclen Todos estos sabores Y bien señores Ya está hirviendo Entonces lo que toca ahora Es los frijoles Vamos a poner los frijoles Que teníamos por aquí No importa que se vaya Un poco de agua Lo vamos a poner Lo vamos a ir poniendo todo Aquí En esto que tenemos Vamos a poner todo Con un poquito de agua Traten de no ponerle mucha agua Ya esto tiene agua Simple Lo van sacando Lo van poniendo Escurrir un poquito solamente Después de ir con esta agüita Pero Escurrir un poquito Porque si no Va a ser mucho Mucha agua Vamos a integrar Todo esto Todo esto lo vamos a integrar Así Y van a esperar un momentico A que seque un poquito No muy seco No muy Con mucha agua Vamos a esperar Solo que Seque un poquito Y esto debe espesar también Tiene los frijoles dentro Si ven bien Ya está cogiendo Forma De la buena La temperatura Que estoy usando Aquí Es fuego alto Fuego alto Es para Se hidratar un poco Ya Esto está En unos minutos Bien Aquí nuestro chile Está Ya No queremos Tampoco Que nos quede Tan seco Vamos a apagar Y servir Para presentarlo Pique aquí Un poquito De cilantro Un poquito Aquí De tallitos De cebolla Y un poquito De queso Cheddar Rayado Ok Voy a utilizar También un aguacate Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Así suavemente Lo vamos a poner así A lo largo Y luego vamos a hacerle así Vamos a hacer con esto Unos cuadritos De aguacate Para ponerlo Arriba de nuestro chile Y bien Servimos Y bien Vamos a colocar Nuestro quesito Arriba así Así Un poquito Cheddar Rayado Agregamos Tallitos De Cebolla Y un poquito De cilantro Wow Esto está Fenomenal Y por supuesto Un aguacatito Arribita aquí Y listo Mis amigos Esto es otra De las recetas Cocinado Yo espero Que les haya gustado Este plato Compártanlo Yo les voy a acompañar Esto con unos nachos Unos ricos Y sabrosos Nachos Vargas Vă Vă Vă